...pacidad, principalmente por mi hijo que tiene autismo, por ti Laureano, por ti lo voy a hacer, por ti me estoy manifestando, por ti estoy hasta la madre, hasta la madre Samuel y otra vez chingues a tu madre Samuel. ¡Por todos los niños! ¡Por todos los niños! ¿Por quién va? ¿Por quién? Por los niños, por las personas con discapacidad y especialmente por mi hijo, esto es por mi hijo, principalmente por mi hijo. ¿Hay una declaración? No pasa nada, no pasa nada, ¡tengo miedo! ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¡Por todas las personas con discapacidad! Por todas esas mamás que están sufriendo igual que yo, por todas esas mamás que tienen una rutina, por todas esas mamás que no saben, Samuel, no saben. Buenas tardes, saludamos a la audiencia del Grupo Reforma y quienes nos siguen por redes sociales de elnorte.com. Ya al menos cuatro ciudadanos se han lanzado al interior del canal del Paseo Santa Lucía. Luego de que una convocatoria a través de redes sociales llamó a ciudadanos a que se lanzaran y realizaran lo que consideraran un baño masivo. Bueno, después de las 18 horas, que era la hora citada para la mayoría de ciudadanos, ya son cinco, seis personas, ya son varias personas las que se lanzan al canal del Paseo Santa Lucía. En una protesta por la falta de agua en Nuevo León. La vecina de Guadalupe, la primera en lanzarse, ella pues es vecina del municipio. Va a venir por nosotros, disculpe, para que nos repita un poquito el motivo de su protesta. ¿Por qué lanzarse al Paseo Santa Lucía y ser la primera en hacerlo? Por ser la primera, soy la primera por los niños, por todos esos niños que tienen alguna discapacidad y las mamás están sufriendo. Por ellos, porque lo dicen y principalmente por mi hijo, principalmente para que mi hijo vea que su mamá está haciendo algo. Porque nada más me reclama y no sé qué contestarle, no sé qué contestarle a mi hijo. Entonces, vi la manifestación y yo dije, voy, voy en tu nombre, voy por ti. Obviamente no lo iba a traer porque no lo voy a exponer a él, pero claro que estoy haciéndolo por él. ¿Nos puede conocer el nombre de su hijo? Laureano Montes. ¿Laureano? Laureano Montes. ¿Usted qué colonia? Colonial Sabino, en Guadalupe. ¿Usted se llama? ¿Cuál es su nombre? Mariana Roque. Bueno, nos platicaba acerca de su hijo, tiene la condición de autismo. Mi hijo tiene autismo, mi hijo tiene autismo. ¿Cómo ha sufrido? Es insoportable. Las personas con autismo tienen una rutina, entonces parte de su rutina es bañarse, parte de su rutina es bajarle al baño y la frustración más grande de mi hijo es que mamá no hay agua, mamá no le puedo bajar al baño. ¿Cuál es el objetivo para las autoridades al realizar eso? Como lo dije ahorita, ya basta, no podemos estar con ese horario, hay mamás que tal vez pueden juntar agua, pero uno que trabaja, uno que se sale súper temprano del trabajo, regresa a la casa y como ya les dije, los invito a mi casa. Tengo la cochera, tengo la cochera, porque no he podido tener agua para frotar y limpiar. Bueno, tan solo dos minutos antes de que la vecina de Guadalupe se lanzara al canal de Santa Lucía, uno de los oficiales de Fuerza Civil advirtió a los ciudadanos de que esta actividad podría ser peligrosa por los químicos que contiene el agua del canal. Sin embargo, tanto la vecina como ya al menos una decena de otras personas han decidido introducirse al agua del paseo Santa Lucía. Insistimos, esta convocatoria fue hecha a través de redes sociales, se viralizó hasta llegar a miles de regios que previeron lanzarse aquí también al canal. Sin embargo, bueno, hasta ahora el citado de evento ha sido solamente llamado o han acudido una decena de jóvenes. Vamos a ver si hay algún otro ciudadano que quiera hablar con nosotros. Vamos a ver si hay algún otro ciudadano que quiera hablar con nosotros. ¿De qué colonia eres, disculpa? Aquí de San Colón, Santo Domingo. Santo Domingo, ¿cómo es la situación en la colonia? ¿Les han surtido de agua en los días de los horarios? Los horarios de agua son todos disparejos. Nos dicen a una hora, pero a esa hora no hay agua. Y últimamente como la han cortado a las cuatro de la mañana, la han vuelto a poner a las cuatro de la mañana, uno se tiene que levantar a las cuatro de la mañana para hacer sus quehaceres. ¿No consideras esta rutina, esta nueva rutina, algo que debería normalizarse o algo que se debería cambiar? Es algo que se debería cambiar porque de plano, ahorita, para estar con los desvelos, para estar con la poca agua que hay y con la poca presión, no es una manera ciertamente justa. Y menos porque hay otras colonias que siguen teniendo agua y siendo ciertamente injustos con las demás personas, donde se supone que tenía que tener todos la misma ración. Correcto. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Eduardo David. Eduardo David. Muchas gracias, Eduardo. Bien. Pues escuchamos otra vez otra voz de Ciudadana, que acudió al llamado de lanzarse al canal del Paseo Santa Lucía. Ya desde minutos antes, un amplio operativo de fuerza civil se desplegó alrededor de esta área para quienes nos acaban de sintonizar. Se trata de los bajos del puente de la explanada del Museo de Historia y es donde inicia el canal del Paseo Santa Lucía. Aquí se citaron a miles de personas para una protesta, así la denominaron, un baño masivo en una protesta lúdica pacífica por el desabasto de agua. Son entonces estas personas las que atendieron el llamado. Primero fue una vecina de Guadalupe que previamente nos dio entrevista o nos declaró una entrevista que es madre de un hijo con autismo y que ante las dificultades que ha enfrentado por el desabastecimiento de agua y por la condición de su hijo, es que decide hacer esta manifestación.